Y es importante tener en cuenta varias cosas para no gastar todo de una a la plata y poder aguantar ese fin de mes que parece que es larguísimo a veces. Entonces hoy queremos hablar un poco de unos tips que trajimos ahora para poder mostrar un poco cómo va a estar nuestro primer salario, nuestro primer sueldo. ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas sobre esto? A ver. Sí, los tips nos dio la economista Adriana Buch. Vamos a comentar un poco, ¿verdad? Al cobrar nuestro primer sueldo, lo que tenemos que tener en cuenta es que este sueldo que cobramos es el que se recibe por todo el mes que trabajamos y tiene que durar todo el mes siguiente. Entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta este tipo de cosas, para cómo separar los gastos básicos que son fundamentales, gastos que sí o sí tenemos que tener en cuenta, que son esos que sí o sí hay que pagar, que no se pueden... Sí. Vos hacés esta acotación porque quizás hiciste un préstamo a alguien para poder irte para tu pasaje, para tu almuerzo de ese primer mes. Entonces tenés que devolver quizás algún mini préstamo que hiciste y sobrevivir el siguiente mes. Claro, eso también como hablábamos en ediciones anteriores, también está el pasaje, si es que gastas pasaje y tenés tu auto. Son gastos que sí o sí se tienen que hacer durante todo el mes. También la comida, el saldo, el teléfono, todo ese tipo de cosas que son fundamentales. También planificar las compras y gastos no prioritarios en base al dinero restante, que es muy importante. El dinero que te sobra de tus gastos fundamentales, tratar de planificar y no usar todo también. Tratar de guardar un poco. Y también lo que es importante, ¿verdad? Que es ahorrar. Para poder adquirir un bien costoso antes que endeudarse, ¿verdad? Es mejor ir ahorrando a poco, que si o sí algo te cuesta 600 mil y vos querés, de a poco vas ahorrando con tu primer salario un poco y luego vas sumando con los siguientes y no comprar de una, ¿verdad? Porque ahí se va todo al tacho tu primer sueldo y se va todo en una parte nada más. Estábamos hablando con unos amigos el otro día de que si es que comenzábamos a ahorrar desde nuestro primer sueldo, 15 años atrás cuando empezábamos en ABC, hoy tendríamos que tener 5, 10 terrenos en San Bernardino, en Encarnación, no sé. Realmente esta cultura del ahorro es algo que nosotros tenemos que aprender todavía. Complica mucho. Está muy lejos, está muy lejos. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Sí, hablando del ahorro, ¿qué porcentaje podemos destinar de nuestro sueldo al ahorro? Si vas a empezar a ahorrar desde el primer salario, ¿verdad? Lo recomendable es el 10%. Si es ganar salario mínimo, entonces un 200 mil más o menos y podés ir destinando ya para el ahorro. Esto es para formar un fondo de emergencia, ¿verdad? En cualquier momento te puede pasar algo, no sé, alguna enfermedad, necesitas comprar algo, un teléfono nuevo, pagar el auto o algo así, entonces ya vas teniendo un fondo de emergencia para poder tener ya algo para poder gastar en algo urgente, ¿verdad? Que si es que ocurre, ¿verdad? Y también si es que querés comprar algo que, como hablamos en el dato, un poco costoso, también para poder cumplir deseos, ¿verdad? Para poder adquirir eso que es un poco elevado e ir ahorrando de a poco. Yo creo que es más sencillo ahorrar sobre esas metas que ahorrar nomás por la emergencia porque cómo nos cuesta esto de prever situaciones que se puedan presentar. Justamente la pandemia nos enseñó que qué importante es eso, pero no conozco yo de verdad una sola persona. No conozco, cuéntenme quién lo hace, una persona que ahorre 10% de su ingreso por emergencia. Pero sí, en contrapartida, conozco personas que ahorran, por ejemplo, para un viaje o que ahorran para el 15 de su hija o de su hijo. Ese tipo de ahorros sí conozco personas que hacen. Y yo tampoco conozco a alguien que ahorre por emergencia, ¿verdad? Sería lo ideal. Más de al 10%. ¿Qué dice acá? El famoso asado del primer sueldo para toda la familia. Famoso te imponen eso el primer sueldo. A ver, con tu primer sueldo vos, ¿en qué gastaste? Y... en el asado de la familia un poco. Un poco, ¿verdad? Voy a llamarle a la señora... ¿Cómo se llama tu mamá? Mi abuela. A tu abuela. La que nos dio los tips. Sí. Bueno, vamos a llamarle un poco a la abuela de Brian a preguntarle si es que es cierto o no está mintiendo acá al aire. Confirmo. Si es cierto que el primer sueldo echó el asado. Bueno, ¿qué dice acá? Normalmente siempre nace el primer asado para los amigos, para la familia, cuando cobras tu primer sueldo. Te pican ahí para que puedas hacer eso. Pero muchas veces la persona no quiere hacer, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que no sobe una exposición, que sea algo que nace de uno mismo, que sea algo que no es que tenga que hacer por obligación, sino por gusto, ¿verdad? Porque al final es tu dinero. ¿Cómo le obligamos a nuestro compañero nuevo a que el primer sueldo sí o sí caiga bocadito? Justamente algo así. Esa es una religión acá. No venga a querer quitarme eso, Brian. Bueno, ¿qué más tenemos? Y que este caso del asado no sea una costumbre, ¿verdad? Que no malas costumbres a la gente, a que te quieran imponer siempre de vos trabajares, si no tenés gastos, entonces compras esto, compras aquello. Entonces hay que tratar de mantenerse firme, porque como dije hace rato, ¿verdad? Al final acabas tu plata, que vos andás trabajando. También si es que querés algún acontecimiento un poco más adelante, volver a echar unos habitos o algo así, lo ideal, como estamos diciendo hace rato, es el ahorro. Siempre es importante esto, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!